Solo un recuerdo es el que quiero yo dejar Y solo el tuyo es el que quiero me tocar Solo acá adentro es que se sabe la verdad Mi intención fue amor, te lo digo de corazón Dicen que paso varias noches sin dormir Dicen que el tiempo nunca se me va a acabar Hoy solo vengo niña yo a decirte aquí Que te quiero más Que esta es mi vida y nada más Eres luz en mi vida Eres mi sueño Eres parte del día Eres mi anhelo Eres la garantía De mi recuerdo Eres mi vida y mucho más Eres un cuento eterno Eres la dueña Eres mi pasajera La que yo quiero La que siento acá adentro Ya lo que digan Eres luz en mi vida Eres mi sueño Eres parte del día Eres mi anhelo Eres la garantía De mi sueño Eres mi vida y mucho más Eres un cuento eterno Eres un cuento eterno Eres la dueña Eres mi pasajera Eres mi pasajera La que yo quiero La que siento acá adentro De mi sueño Tus sueño Son mis sueño Son mis sueños Son mis sueños Yo sé que vivo en un desierto Por eso Con tus besos Es que me vienes a salvar Eres mi pasajera Eres luz en mi vida Eres mi sueño Eres mi sueño Eres parte del día Eres mi anhelo Eres la garantía De mi recuerdo Eres mi vida y mucho más Eres un cuento eterno Eres un cuento eterno Eres la dueña Eres mi pasajera La que yo quiero La que siento acá adentro De mi recuerdo Ya lo que digan Me da igual La que siento acá adentro